Iba a ser un partido muy raro porque ellos, la verdad, de visitante se agrupan muy bien y salen rápido de contra. Me parece que el primer tiempo fue esas secuencias y pudimos abrir el partido que la verdad se nos había, creo que los primeros 20 minutos donde fue lo mejor nuestro no lo pudimos abrir y después, bueno, con un error de ello pudimos abrirlo para que el Sportivo salga ganando en esos primeros 45 minutos. Me parece que habíamos sido muy superiores y el marcador no lo habíamos podido explayar, que era lo más importante. Sí, yo creo que me quedo tranquilo con la personalidad del equipo de salir a buscar una de estas finales, para nosotros hoy era una final, ya que sabemos que era un equipo que se iba a cerrar mucho atrás y que se nos iba a costar muchísimo generarle situaciones de gol y que creo que fuimos muy inteligentes, manejamos muy bien la pelota, me parece lo que fue el equipo en las transiciones de defensas y ataques fueron muy rápidas, que es lo que queríamos.